Si piensas que todo es muy raro En este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiarlo Tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día Ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas y no faltará Tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambia Para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre Para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que estaré uno de nubes Te prometo que no estaré cuando sube Solo tienes que volar sin miedo a como a derritar El cielo nunca cambia Y hacerte ver Que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas No le sobran piezas A ser feliz A ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar Tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambia Para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre Para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que estaré uno de nubes Te prometo que no estaré cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a como a derritar Que el cielo nunca cambia El cielo nunca cambia El cielo nunca cambia El cielo nunca cambia Y ahora ¡Eso! ¡Qué bonito, Melen! Ay, pues ahora encantada porque qué mensaje tan bonito tiene esta canción Qué bonito Muchísimas gracias por acompañarme Sois maravillosos chicos, de verdad Gracias a los tres, ahora tengo que tomar una decisión Y que esta decisión no tiene ninguna importancia, ¿vale? Lo que tenéis que es seguir trabajando Creer en vosotros mismos y lo demás ya viene solo, ¿ok? ¡Gracias!